Permanente, que sería una de las alternativas de los municipios, el artículo 115 limita el ejercicio a tres años y no puede ser electo al periodo imperial. De igual manera se establece a la legislatura de los ejércitos. Por lo tanto, uno de los mayores conflictos que encontramos de manera permanente en la función de las administraciones municipales es un corto de tiempo para poder atender los retagos y necesidades que con experiencia y ya, digamos, con el conocimiento completo en la función de la administración pueden realizar, con estos proyectos que impacten de manera amplia la atención a las necesidades de la población. La legislatura misma, uno de los más claros rasgos que se aportan para con ello establecer con mayor claridad la independencia y autonomía del Poder Legislativo, es que esta misma legislatura trascienda a las administraciones estatales y no dependa de una elección compartida con el ejecutivo estatal y que esto sin duda le genera una dinámica propia a la legislatura y que le ayuda también a ellos, en ello, a establecer el marco legal con alcance de una misión distinta, de un tanto distante a la independencia. independientemente de que el estudio elaborado por la UPE que fue entregado en las semanas pasadas para el Estado, la Organización de Comercio de Sincera al Estado de Chihuahua, buscar la ampliación de los peligros administrativos municipales y de la legislatura, precisamente para tener la oportunidad de mentir que en un año se llega a la administración, conoce la administración, se adapta, establece acuerdos políticos o con la sociedad, inicia la ejecución de OCA en el segundo año, si es que no se toca en elecciones federales, y al año siguiente o a finales de este mismo año ya están en los procesos internos de selección de candidatos o partidos. Por lo tanto, que la operación y acción política de las comunidades se activa y distrae sin duda la atención y la responsabilidad de las autoridades en definir acciones que a veces por la misma naturaleza de sus decisiones el proceso electoral o la misma. Gracias.